Empezamos bien recios picando a la toda madre una piedra que está bien dura hasta que tengamos 20 de obsidiana Regresamos a casa y hacemos la calavera de obsidiana nuestro primer item Nos vamos a la orilla del mundo, vemos al veneco, lee sus derechos y explota Entramos a la mazmorra y ahí mataremos a Torriata que se mueva y entre alguno de ellos te dará una llave dorada Y seguramente también el nazar, nuestro segundo item Abrimos cofres dorados sin parar hasta que nos den el escudo de cobalto, nuestro tercer item Regresamos a casita y en el taller juntamos la calavera y el escudo teniendo el escudo de obsidiana, nuestro cuarto item Y ya para el final del prehard mode, vamos a la jungla, explotamos abejas hasta que nos den el besuar, nuestro quinto item Bajamos a lo más profundo de las alcantarillas y matamos a la muralla Pero esta vez en vez de usar el espejo, alguna pota para regresar a casa Mejor regrésate caminando y puede que te salgan muchos murciélagos gigantes Los cuales te los vas a pichis coger hasta que te den el mapa, nuestro sexto item Y por ahí también debe de haber unos riatas nuevos que tienen una armadura azul Te los vas a reventar hasta que te den ellos el pulidor de armadura Que va a ser nuestro séptimo item Y ya saliendo de ahí, nos vamos directitos a la bendición Y vas a repetir conmigo ¡Hala que veo! ¡Hala que me cule! Así hasta que las muy malditas se rindan y te den el reloj rápido, nuestro octavo item Y también el megáfono, nuestro noveno item Nos botamos en dirección a nuestra maldición Buscamos slimes corruptos o del carmesí Todo depende de tu mundo Les damos zapes hasta que nos den la venda, nuestro décimo item Nos giramos ahora contra los corruptores O esta porquería que solo en su casa la conocen Ellos nos tienen que dar las vitalitas, el onceavo item Regresamos a casa y esperamos Hasta que nos dé luna llena Pateamos a esos perritos y ellos nos deberían soltar el vendaje adhesivo Nuestro doceavo item Y escúchame bien, pero escúchame bien Que esta locura solo la voy a decir una vez En el taller juntamos el reloj rápido y el mapa tríptico y nos dará el plan Luego juntamos el megáfono y el nazar y nos dará el mantra anti maldición Sigue el besoar y el vendaje adhesivo y nos da el vendaje medicinal Al final las vitaminas y el pulidor de armadura y nos da el fortalecedor de armaduras Luego juntamos el plan, el mantra anti maldición, el vendaje medicinal, el fortalecedor de armadura Y la venda y tendremos el amuleto de cruzanzata Y ya, juntamos el escudo obsidiana, el amuleto y acabaremos con el escudo anti